Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores, lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes, y de noticias en general. Como siempre, nuestro agrado y nuestro saludo a cada uno de ustedes, los oyentes de ColombiaSport.net y de MarinoMillán.com.co. Originamos desde Cali y Bogotá. También aquellos a quienes llegarán luego al podcast de MarinoMillán.com.co, al podcast de ColombiaSport.net, a los que nos siguen en YouTube, a los que nos siguen en Twitter. En Twitter somos numeral frente a frente. A todos un abrazo y un saludo muy, muy especial. Hoy, 17 de marzo, 17 de marzo del año 2022. Y como dice Marino, con mucha información, con mucho fútbol, mucho fútbol. Ayer dimos a conocer la lista de la Selección Colombia para los dos partidos, 24 y 29, frente a Bolivia. Y luego el partido que tendremos frente a la Selección de Venezuela. Los dos últimos partidos de la fase eliminatoria de la Selección Nacional de Colombia. Y en la noche, tuvimos partido de Copa Suramericana. Ha clasificado el Deportivo Independiente Medellín a la fase de grupos. Sorteo que será el 25 de marzo. Partido que se definió desde el punto blanco, desde el remate del punto blanco. Donde el Medellín fue más efectivo que el América. El América en los 90 minutos ganó dos goles por uno. El Medellín había ganado dos goles por uno en Medellín. De manera que al empatar la serie, había que definir desde el remate del punto blanco. Y allí una gran figura para el Medellín. Andrés Mosquera Marmolejo. Y una gran preocupación para la gente del América. La inefectividad de la gente del América en el cobro desde el punto blanco. Don Marino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pues bien, señor. Bien, bien. Bien, es la verdad. A los equipos de aquí si no le va tan bien, ¿no? Porque Deportivo Cali, ya como parece normal, ha perdido en esta oportunidad uno por ser ofendido a Bucaramanga. Y pues en esa posición incómoda de tabla. Y ese contrasentido, ¿no? De la alegría de hace tres meses, al desencanto, a la decepción de hoy del hincha del Deportivo Cali. Pero pues, el comité ejecutivo sigue respaldando a Rael Dudamel. Rael, que tampoco se atreve a tomar una decisión porque... Ah, se reunieron es con los jugadores. Y las conversaciones. Y que no sabemos qué nos está pasando. Y que vamos a darlo todo en la cancha. Rael, el juez jugador de fútbol profesional, sabe perfectamente cómo es eso. Ese equipo no le despegó, ni le va a despegar para que no se hagan más ilusiones. ¿Qué hará la junta directiva? No sé. Pues sí me llamaron de los colegas del país ahora para que opinara de... De Osorio. O de Juan Carlos. A ver, le gustan los apellidos y los apodos de Juan Carlos y de Rafael Dudamel. ¿Y qué se debería hacer por parte de los comités ejecutivos? Le dije, lo mío es simplemente una opinión. Le di mi opinión. Y pare de contar. Yo no soy patrono. Yo no soy jefe de personal. Yo no contrato. Yo no le pago a esos señores. De modo que decidan quiénes están al frente. No es únicamente de la institución. Lo mío es únicamente conceptual. Pero sí, muy lamentable. Muy lamentable. Y caramba, pues clasificó Medellín. Pero cómo en una serie de dos partidos vas a perder... Vas a votar dos penales. A errar dos penales, pues. En los 180 minutos. Primero fue el goleador allá. ¿Cierto? El señor Pons, que se lo perdió. Y ayer se equivocó cada día también que se lo atajó el arquero del equipo americano. Estamos hablando de Graterol. Entonces sí, Medellín ha pasado, pero tampoco es ninguna garantía. Tampoco es ninguna garantía. Y América, pues hizo la tarea de ganar de local, ¿no? Algo en lo que yo creía. Y dije... Juego mis monedas en favor de América. Pero ganando América uno por cero con el primer gol que fue muy bien conseguido por Sierra. Que empataba la serie. Vino minutos más tarde o la... El empate. En una jugada de las más viejas que tiene el fútbol. En el mundo entero, que es el cobro a riesgo. Una pelota que cobra a riesgo a Reggie. Por esa razón un jugador del equipo rival se pone frente al balón, hombre. Para que no le cobren a riesgo. Cobro a riesgo para Pons y Pons de frío. El partido se puso uno a uno y ahí se le dio otra vez la pita a América. Y luego ya... Pues el de siempre, Ramos, ¿no? Con un golazo de cabeza, pero pues... Eso alcanzó únicamente para igualar la serie. Dos uno allá en favor del DIN. Dos uno aquí en favor de América. Y lo de los penales es un bochorno. ¡Ah! Es un bochorno. Que acabamos de ver un partido de Champions League. Donde definieron desde el punto penalti. Hubo 22 ejecuciones. 21 efectivas. Una sola errada. Y eso fue por el arquero. Por uno de los arqueros. Pero aquí en América de entrada... Se perdió dos. Primero con Quintana. El segundo con Hernández. Ese Quintana te lo quiero decir. Honestamente. De pronto mañana es el champion goleador de no sé qué vaina. Pero también lo diré. Ese mucho troncazo. Ese mucho troncazo. Hace rato no había un troncazo como ese Quintana. Pero un tronco de padre y madre. Troncazo. Entonces, él y Hernández. Malograron las penas máximas. Luego convirtió muy bien la Riangulo. Y luego Mosquera, pues para no desentonar, también lo votó. Entonces, el Medellín repitió cada día. Está de fuera de los noventa. Ahí convirtió. Al Regui convirtió. Se lo perdió el otro Hernández. Y luego Loaiza se encarga de acabar la serie en el cuarto penal. Y termina eso uno por tres. En favor del Medellín. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado, líder. Sí. Es así. Es así. Yo quiero destacar la actuación de los dos arqueros. A mí me parece que lo de Graterol es muy bueno. Es muy bueno. Es el titular de la América. Sí, no Boa es buen arquero. Pero yo creo que en el momento de definir, Graterol tiene que ser el titular de América. Y en el Medellín lo de Mosquera-Marmolejo. Lo de Mosquera-Marmolejo fue realmente sensacional. Pero no solamente en este partido. Yo vengo viendo al Medellín hace rato. Y Mosquera-Marmolejo es garantía. Para el Deportivo Independiente de Medellín. Entonces, creo que vale la pena destacar el tema de los dos arqueros. Ahora, futbolísticamente. Pues, hombre, yo pienso que América salió a hacer el partido que tenía que hacer. A explotarle los vacíos defensivos que tiene Medellín. Sobre todo en el sector de Arboleda. Se va arriba en el marcador. Pero luego es increíble. Es increíble. Que jugadores profesionales de fútbol. ¿No? Como son los del América. Pues, hombre, le sacan un gol de viveza. Porque fue un gol de viveza. El de Ponce al pase de Arregui. Y ahora que digo Ponce. Pues, hombre, una gran preocupación ahí en el Medellín. No tengo todavía el dato. Lo estaba buscando. Estaba buscando el dato para estar claro en ese tema. Sobre cuál fue la lesión de Ponce. Pero lo cierto es que en la salida de ayer. Ponce mostró muy dolido. Y creo que se le fue vivo a los corrales. Jorge Segura. A ese árbitro venezolano. Alexander Herrera. O Alex Herrera, Marino. Bueno, sí. Lo primero, pues, que me causa a mí. Escozor. Es que un evento internacional. Copa Suramericana de Fútbol. No tenga el concurso del barbío. Hemos jugado sin bar. En la Copa Suramericana. Que la reservan para determinada instancia. Todos los partidos son iguales. Al comienzo y al final. Y ayer, por ejemplo. Sí, correcto. Para mí era una pena máxima que debió ejecutarse en favor del Medellín. ¿Qué hubiera pasado? No sé. Inclusive tarjeta roja. Para asegura. Y con bar eso se hubiera dado. Y con bar también se hubiera ido Osorio con una jugada antideportiva totalmente. ¿Qué le puede estar pasando al míster? Pisando, parándosele encima del pie un jugador, hermano. Por favor, por favor. Que no pan del cúnico, viejo. ¿No le queda muy feo al técnico o qué? Al técnico y a cualquiera. Al técnico y a cualquiera. Y luego insultándolo, pues. Ahí se le... A mí realmente lo de Osorio, voy a decir la verdad, me tiene muy triste. Y me tiene muy triste porque yo siempre consideré a Osorio, primero, un buen técnico. Yo creo que lo que ganó Osorio no se lo ganó en una lotería. Buen técnico. Segundo, un hombre muy preparado. Muy, pero muy preparado. Tercero, una persona culta. Esa era la imagen que yo tenía de él. Y que sigo teniendo porque es un hombre que ha demostrado. Cuando uno lo escucha, que es un hombre que se prepara y que es un hombre culto. Pero está viviendo hoy un momento tan difícil, desde la parte anímica, que uno no entra realmente a entender esos comportamientos. El comportamiento de ayer, pisando al jugador allí, es un comportamiento bajo. Que le dice mucho. No de Osorio como técnico. De Osorio como persona. Y eso lo tiene que tener a él muy, pero muy preocupado. Lo debería tener muy preocupado. Puede que ahora, lleno de soberbia, no acepte ese tipo de críticas. Pero más allá, más adelante, y la gente que está al lado de él, le tiene que hacer ver que está pisoteando su imagen. No solamente como técnico, insisto, sino como persona. Y luego, ahí se pudo leer perfectamente la serie de insultos que profirió ese jugador, hermano. No, 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 no. Te digo, pues, está el hombre muy fuera de sus cabales, muy fuera de sintonía. Y bueno, ¿qué más se puede decir, líder? ¿Qué más se puede decir? Ese afán que mantienen estos equipos, ¿no? De clasificar que estamos para la Sudamericana, que estamos para Copa Libertadores. Ya viste el destino de millonarios y nacionales. Y ahora América, pues. No, terrible esto, líder. Terrible, terrible, terrible. Si le agregamos, pues, lo de la Selección Colombia, pues... ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar, mi estimado líder? Sí. Ahora esperemos que al Medellín le vaya bien, que le corresponde un buen grupo. Porque, pues, lo que viene es eso, ¿no? La fase de grupos. Y más allá de la parte económica, pues, queremos tener una buena participación. Ojalá la tenga el Deportivo Independiente Medellín. Hay algunas cosas que técnicamente y tácticamente, seguramente, Comesaña tiene que entender. Porque es que eso de jugar con Arboleda por la derecha, jugador tan lento, que ayer quedó desnudo frente a la velocidad de ese muchacho Meina, el correr a Mosquera, a la parte de arriba, quitándole panorama. Que yo creo que en el fútbol es mejor, y es una frase del fútbol, es mejor llegar que estar. Me parece que cuando llega, llega muy bien. Cuando está, pierde protagonismo. Y sacrificando a un hombre como Pardo, dejándolo en el banco, me parece que es algo que Comesaña tendrá que entrar a revisar. Que futbolísticamente no hace un buen fútbol, o es un fútbol de altibajos, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Que clasificó por la vía del penal, que es importante y es válido, también estamos de acuerdo. Pero que, como dijiste al comienzo, todos estemos con la garantía de que vamos a seguir avanzando, es una gran duda que todos tenemos. Con Pardo, diría yo, esa parte que tenemos de desconocimiento nosotros, ¿no? Con Pardo debe pasar algo, porque es que el equipo arranca muy bien con la dupla, Pardo-Pons. Como que Pardo se la ponía a Pons, y Pons se la regresaba a Pardo, y gol de Pardo, y gol de Pons. Es decir, era una llave que estaba para consolidarse. Y si de un momento a otro, hermano, lo tiene de suplente y lo mete en los últimos minutos, algo debe estar pasando que desconocemos nosotros, que lo limitamos únicamente a lo que pasa en la cancha, ¿no? Pero ahí debe pasar algo, líder. Sí. Sí, debe pasar algo, o el técnico quiere asegurarse en el fondo, y cuando se quiere asegurar en el fondo y tiene que sacrificar un delantero para no perder, un hombre como Mosquera, considero yo, ¿no?, que él tiene que revisar esa posición. Porque el haber sacado a Mosquera de la parte del fondo, pues hombre, pierde un lateral, que es bueno, como Mosquera, pierde un delantero, que le puede abrir la cancha como Pardo, y no gana nada en la parte del fondo con Arboleda, porque Arboleda marca muy mal, porque Arboleda es un jugador muy lento. Es que el Medellín es muy lento en los dos sectores, en el derecho con Arboleda y en el izquierdo con Gutiérrez. Entonces allí él tendrá que entrar a revisar eso. Acabo de preguntarle a Cunda Valencia, a Juan, a Juan Cunda, que es el gerente deportivo del Medellín, por Pons, y me contesta. Lo tenemos realizando exámenes necesarios para su dictamen. Fue en la tibia, hubo que tomarle puntos. Hasta ahí va la conversación. Pero bueno, inicialmente yo pensé que había sido rodilla, que había sido rodilla, esa forma como llegó segura a esa pelota, y luego me quedó la duda cuando me enteré que había sido el golpe en la pierna, en la tibia, si había sido fractura. Pero aquí no me están confirmando fracturas, simple y llanamente que está en estudios. No, pues uno que vio la jugada para mí fue un trauma directo, ¿no? Sí. Ahora entiendo que un bárbaro, yo estoy en televisión no sé dónde, dio una cantidad de diagnósticos, pues la cosa más risible. La cosa más risible, pues. Eso es muy buena, eso es muy buena. Ah. Según me dijo el médico de San Augusto Arias, que parece que cuando lo escuchó se arrancó la cabellera. Sí. Los pocos pelos que le quedan. No, el médico tiene buen... Sí, buena cabellera. Sí, tiene buen gramado todavía. Ah, bueno. Es que, ¿sabe que tiene todas las razones el médico? A diferencia, a diferencia mía, que tengo unos claros en oriental. ¿Sabe que tiene todas las razones el médico? Yo también a veces siento pena ajena. Sí. Eh, pero la sentía mucho más antes, cuando trabajaba en Medellín. Porque tenía un colega, muy preparado él, muy serio, muy preparado, que apenas caía un jugador y decía, mmm, distensión del músculo posterior a la altura distal de tal... Y yo le decía, pero este bárbaro, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Sí, esos diagnósticos desde cabina son bastante interesantes. Sobre todo por gente, hermano, que no sabe ni para qué sirve la aspirina, viejo. ¿Me entiendes? Que lo haga un médico, que lo haga un deportólogo, que lo haga un traumatólogo, ¿me entiendes? Un ortopedista. Bueno, puede ser un enfermero, una persona que conozca algo de... Algo de... No, pero también eso... Hay que ir y mirar. Pero viejo, pues... Y hacer exámenes. Hablando de cosas totalmente incongruentes, ¿no? Lo que sí le digo, futbolísticamente... Eso me dijeron porque yo no escuché. Yo escucho... Entiendo que el partido lo pasaron, ¿por dónde fue? Por DirecTV. Por DirecTV. Yo DirecTV lo tengo en mi casa, pero aquí en M3 no tengo. Aquí en M3 lo que tengo es en Cali, y ahí tengo Wynn. Y como no transmite Wynn, entonces lo hago por Pirata Records. Y en Pirata Records, ahí me toca un relator argentino bastante aceptable. En el partido pasado sí se complicó, se confundió mucho, diciéndole el Cali a la América. Pero está una persona que admiré mucho como futbolista hombre. El Beto, Norberto Outes. Que fue goleador de Boca, que fue goleador de Independiente, un figurón. Goleador en México. Entonces se los escuché a ellos. Pero no me enteré de la transmisión que hicieron para acá, para el país. No, lo transmitió DirecTV. Lo transmitió DirecTV y lo transmitimos en radio. En radio también, claro. Apenas lógico. Pero bueno, Marino, la historia está en que pasó el Medellín. Y esta noche, entre Junior y Equidad, el partido está 0-0. El partido es en Barranquilla. A ver qué puede suceder con ese juego. Para saber cuál es el otro equipo colombiano que irá a la fase de grupos de la Copa Suramericana. Tuvimos fútbol profesional, ya lo dijiste. Anoche perdió el Deportivo Cali. Mucha gente aseguraba ayer que hoy Rafael Dudamel estaría renunciando en el Deportivo Cali. Parece que no va a ser así. Por todo lo que ha pasado y por lo que uno ha leído a lo largo de toda la mañana. Y que te acabo de escuchar. Pero más allá de esa derrota del Cali que dura. Otra vez perdiendo 1-0. La derrota del Tolima frente a Patriotas. En Ibagué. 2-1, ¿no? Sí. Perdió el equipo de Tolima frente a Patriotas. El equipo de Arturo Boyacá que dirige Patriotas Boyacá. Y Michael Rangel votó, desperdició, tiró de penal y perdieron los muchachos del equipo tolimense. Marcaron un gol por intermedio de Cataño que es muy buen jugador. Pero la verdad es que lo de Patriotas sorprende. Pero no solamente sorprende porque con Boyacá ha conseguido puntos. Sino porque él le ganó a Tolima. Es que Tolima es el coco. Tolima le estaba ganando a todos. Sí, Rangel que es un especialista. A mí me gusta cómo corre los penales. Oíste. Pero ayer se pasó el hombre de empeine y la puso en el travesaño. Creo que esa pelota alcanza a pegar en el travesaño. Yo no sé, voy a decir algo que de pronto los que saben de fútbol y lo han visto más seguido, pues me van a poner en la picota pública. Pero a mí me parece que Rangel tiene más prensa que realidad. Sí. Yo no creo que Rangel sea el gran delantero del cual todo el mundo habla. Que tuvo una gran campaña en América, indudable. ¿Qué fue importante en América? Indudable. Pero, es decir, haciendo esa salvedad de la América, que fue muy importante y hay que hacerle un reconocimiento allí, hasta el punto de que en alguna ocasión dije, uy, estaba muy equivocado yo con ese jugador. Después lo vuelvo a ver y resulta que el médico ni fu ni fa, con el Tolima muy poquito, y la verdad es que lo vi en Bogotá, lo vi en Medellín, lo he visto en Bucaramanga, y yo pienso que Rangel tiene, insisto, más prensa que realidad. No, en Tolima es un suplente hoy por hoy. Y a Torres, que no le gustan esas cosas, que le voten los partidos de esa manera, supongo yo va a ser más suplente de aquí en adelante. Pero bueno, líder, esto es una fase clasificatoria. Y pues sabemos que esto se define entre ocho equipos, ¿no? Finalmente. ¿Sabes a quién creo que debe estar en las oficinas de... a ver cuál es el que va por allá? ¿Creo que es Preso Palmira por allá o...? ¿Qué ve? ¿O Flota Magdalena? ¿Todavía hay Flota Magdalena? Yo creo que sí. ¿Eh? Debe haber. Preso Palmira también. Sí, debe haber todo eso todavía, supongo yo. Yo creo que por allá en la terminal de Pasto, deben estar haciéndole reserva de etiquete a Flavio, porque veo grave a Flavio. Ah, pero es que líder, ¿quién puede con ese Pasto? Un equipo que le cambian para cada torneo 15 y 16 jugadores, pues. Tenaz eso. Sin embargo, por ahí se ganan dos punticos y enreda a Cali o enreda a la América. El 4-2 con Santa Fe. Sí, claro. Como perdió. Muy bueno por Santa Fe. Muy bueno por Santa Fe. Pero uno perder del local 4-2. Y mirá la campaña del Pasto. Ah, yo creo que... A Flavio también algo le pasó. Es muy complicado, Lid. Entonces, y lo que tantas veces hemos dicho y hemos estado de acuerdo, todo pasa por jugadores. Ah, sí. ¿Ah? Sí, sí, esto es de jugadores. Mira, qué hacer. Esto es de jugadores, olvídate. Mirando la tabla, Millos continúa al frente. Ajá. Con 23 puntos. 23 tiene millonarios. Perdón, millonarios, perdón. Rectifico. Primer lugar para Millos con 23 puntos. Segundo lugar para Tolima con 22. Con 20 está Nacional, que es tercero. Sí. El cuarto es José Caldas con 19. El Junior tiene 18 puntos y es quinto. El sexto es Envigado con 17 puntos. El séptimo es Santa Fe, que tiene 16 puntos, pero tiene 11 partidos jugados. Medellín es octavo con 15 puntos. Amarí, que es noveno con 15 puntos. Sigue Bucaramanga, Alianza, La Equidad, Jaguares, Cortuloa, Deportivo Pereira, Águilas Doradas, Patriotas, Pasto, Deportivo Cali, que es penúltimo. Con 8 puntos. A ver, ¿con cuántos puntos? Con 7 puntos, perdón, Deportivo Cali con 7 puntos. A un punto de Magdalena. Que le falta jugar un partido. Cali tiene 11. Y Magdalena 10. O sea, que Unión tiene 6, Deportivo Cali tiene 7. De ganar ese partido Magdalena, pues hermano, queda Deportivo Cali otra vez de colero. ¿Qué tal esa, pues? Sí. Y ya en 11 fechas. Ya pasada la mitad del torneo. Nada. El Cali, cabeza y cola. Pero, pues, tú sabes cómo es la gente, ¿no? Sí, cuando uno les habla con la verdad, intermeditamente le tiran para el otro lado. Entonces, yo dije, ahora, este Cali no pasaba nada, no se va a meter ni quien entre los 8, hombre. Se te salió el rojo. Y cuando les dije que ese América no tenía bata para un evento internacional, se te salió el verde. ¡Ja! Preocúpate cuando te dejan que el amarillo, porque es la bilis. Flor. La verdad es que no tenemos nada, líder. Pero aquí se acabó esto de aquí en Cali. No hay nada. No hay nada, hombre. Me decía decir, porque se fue fulano o mengano. Un equipo que sale campeón. No jodas. A los tres meses no puede estar de colero, hombre. No, no. Y nosotros hemos dicho, porque nosotros lo hemos dicho. Yo lo he dicho. Que, pues, salieron piezas importantes del equipo. Pero los que tienen el equipo hoy no son ningunos troncos. ¡Hombre! No, no, no. Con ese equipo se puede hacer mejor campaña. Olvídate. Que piensen un poquitico a ver si no saben que se pongan a leer o que le averiguen a un viejo por ahí. No, yo te pregunto. ¿Quién tiene mejor nómina? ¿Envigado o el Deportivo Cali? Si no lo saben, por favor, que le pregunten a algún viejo. Puede ser el papá, puede ser el abuelo, el bisabuelo. Pregúntenle quiénes se han ido del Deportivo Cali y con qué importancia, por el amor de Dios. Ah, por eso te digo. Si fue que el fútbol olvidó verlo apenas ahora, pues, después de Colorado. No, no, está bien. Se fueron jugadores importantes. Yo no voy a dejar eso. Yo no voy a dejar eso. ¿Quién tiene mejor nómina? ¿Once Caldas o el Cali? Y Once Caldas es cuarto. ¿Quién tiene mejor nómina? ¿Envigado o el Cali? Y Envigado es sexto. Sexto en el campeonato. ¿Ah? Entonces se fueron Colorado y Valencia y se acabó el Deportivo Cali, pues. ¿Ah? El uruguayo, el saguero central, ¿cómo llamaba? Menose. Se fue Menose, pues. El gran saguero central de toda la historia del Deportivo Cali. No, hombre, no jodas. El Cali se fue Oscar López, se fue Miguel Escobar, se fue Henry Caicedo, se fue Cardachi, por el amor de Dios. Grandes jugadores que se han ido históricamente del Deportivo Cali. No se ha acabado para que se acabe ahora porque se fue, pues, Menose. Sí, no. Y ahora porque fueron Colorado y Valencia y se acabó el Deportivo Cali. Revisen esa veraca historia del equipo. Vayan a ver que ahí están todas las fotos y se dan cuenta quiénes han jugado en el Deportivo Cali. Deportivo Cali, echarme carreta a mí, pues. Echarme carreta. El que viene viendo el fútbol de 1902, no, de ahora del 2010 para acá, pues, seguramente se tragará ese cuento. Sí, claro. Llevo más de 60 años viendo estos equipos de aquí, hombre. Más de 60 años. Y se han ido jugadores cracks, verdaderamente cracks. Van a extrañar, pues, a dos o tres jugadores que se fueron. ¿Qué tal es esa, pues? Ay, mijo, por Dios. No, quédate, que fue Menose. Que Menose, viejo, que Menose. Sí, no, ahí tiene que pasar algo muy grave adentro. Y para este fútbol colombiano. Para ese fútbol colombiano. Tiene que traer entonces, pues. No, no, adentro tiene que pasar algo. Está pasa, está pasa. O Dudamel no sabe qué fue lo que pasó. O Dudamel no quiere contar qué es lo que está pasando. Está pasando, hombre, pero por favor. ¿Qué? De eso, andar sin plata. Y otra cosa sí que sabemos. Vamos a la pausa, Líder. Sí, sí, porque tenemos que hablar de las muchachas, hombre. Ah, ¿usted se imagina donde Colombia clasifica el mundial en hombres? Estamos listos. No, eso habla el presidente de la república, la ministra, eso habla todo el mundo. Sale, ¿quién fue la que salió la otra vez? Ah, Martuchis, a decir que eso es obra del gobierno. Y sale Mondragón y dice que gracias al gobierno. Bueno, en fin. Pero resulta que clasificaron las muchachas al mundial de la India. ¿No te parece? Y nadie dice. No, no abre el noticiero por eso ni nada. Nada. Ah, ¿habrían las muchachas? Le ganaron tres así de cero a Chile. Y te digo una cosa. Te voy a decir una cosa. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Y a los que nos están oyendo, si no lo han visto, búsquenlo. Búsquenlo en internet. Hermano, la jugada de Linda Caicedo. No, es que te digo. ¿Ah, la viste? Esa es mucha jugadora. Bueno, la he visto todo. Ya. Vi hasta los insultos que le escribieron cuando pasó de la América al Cali, ¿verdad? No, no, la jugada que hace él está caicedo. Yo te digo, hay tanta, hay tanta bestia. Hay tanta bestia. Aficionada al fútbol, ¿verdad? La cantidad de barbaridades que le dijeron a una muchachita de esa zona, a una niñita de esa zona, sin ninguna compasión porque pasó de un equipo a otro. No, no hay derecho. Vamos a la pausa. La jugada que hizo esa muchachita. Ayer, creo que fue para el primero, sí, creo que fue, primero o segundo gol de Colombia. No, 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 yo te digo, fue una fantasía lo que esa muchacha hizo, lo que esa muchacha hizo con la pelota. Impresionante lo de esa muchacha Linda Caicedo. Ayer hablábamos eso con Jorge Barraza, hermano. Asombrado de la condición de esa muchacha, hermano. Que yo creo, pues, que no acaba año aquí y debe irse para Europa. Sí, no, esa muchacha no dura en el Cali. No. Muchacha tiene que ir. Y ahí hay un billete. Pues seguramente, líder. Sí, allí hay un billete. No, no. Aunque estamos hablando de talento, pues, pero, pues, como es tu billete. ¿Ah? Sí, sí, sí. No, no, impresionante. Impresionante, te digo, el fútbol de esa muchachita. Linda Caicedo. Pues bien, Linda Caicedo. Carla, no, es que el primero, sí, fue en la primera jugada. En la primera jugada, ella agarra por izquierda, hermano, y eso comienza a sacar gente a un lado, al otro. Tata, pelota al centro. Llegó Carla Torres, gol. El segundo lo marcó ella, una pelota que le queda de rebote. Y Cintia Caicedo marcó el tercero. Tres a cero ganaron las muchachas. Están clasificadas al Campeonato Mundial de la India, sub-17. Y el domingo, el domingo no, el sábado, por la tarde, 6.30, van a jugar la final contra el equipo de Brasil. Ya regresamos, líder. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. M3 Estéreo. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Columna se despierta, se forma un tinto. De rico es un ratito, con un tinto. El mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Baila roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Espero ver lo que quieras, tomar un café. Tinto, tinto, tinto. Mi colombiano que quiere. Tinto. Baila, que baila, que hay un lamento. Baila, que tomemos café. Tomémonos unirnos, creamos un mínimo café. Águila roja. Águila roja. Amigo tendero, propietario de restaurantes y almacenes de cadena. Ahora te esperamos todos los domingos y miércoles desde las 3 de la mañana, en nuestra central mayorista Cabaza, en donde encontrarás mayor economía y calidad, en frutas, verduras y mucho más. Kilómetro 11, vía Cali, Candelaria. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días, 12 a 1 de la tarde. Claro que te estaba hablando el India Caicedo. Dije, ay, tengo que decirle a Marino esto. Marino, ¿viste el gol de Valoyes, contraria de Córdoba? Quedó pendiente. ¿Ah? No, no lo vi, quedó pendiente. ¿No lo viste? Búscalo. Búscalo. ¿Qué gol? Pero no un gol donde él le pega la pelota de 45 metros y le pasa al arquero o baña al arquero. No. Agarró la pelota en la mitad, hermano. Y se fue. Y tam, tim, tam, tim, tam. Por allá le enredaron la pelota, la paró, dio media vuelta, esperó que el arquero viniera, lo sacó, vino un central, lo sacó y luego, tum, adentro. No, qué gol el de ese muchacho. Ese es uno de los goles del año, te digo. Es uno de los goles del año de ese muchacho Valoyes de Talleres de Córdoba. Vamos a mirarlo. No tuve la oportunidad de observarlo. A ver, si lo encuentro por aquí, te lo mando. Listo. ¿Ya? Bueno, hoy estamos en el espacio de Twitter, ¿no? Estamos en el espacio de Twitter de M3 Producciones y de ColombiaSport.net. Estamos en directo en este espacio a quienes llegan a través del Twitter. Mucho más fácil escucharlo ahí en el Twitter, de manera pues que ya lo saben todos los oyentes que nos pueden seguir sintonizando. Los que tengan alguna dificultad tienen que salir. Cualquier cosa nos pueden seguir escuchando a través de Twitter. Bueno, líderes. Bueno. Y otra cosita tenemos por acá. Bueno, la selección. ¿Quiere que le cuente otra cosita? La selección Colombia, ¿no? No, pero déjeme que le cuente esto. Esto es de las cosas que uno a veces no entiende, hermano. Resulta que ayer se reúne la DIMAYOR en su asamblea. Las asambleas de la DIMAYOR ahora son como las asambleas de las unidades residenciales. Nadie se entera. ¿Cierto? Sí. ¿No te has dado cuenta? O vos sabes cuándo es una reunión de asamblea de todas las unidades de Cali, ¿no? ¿Cierto que no? Pues hay que hacerlo. Solamente lo saben los que viven ahí. Hay que hacerlo en los primeros tres meses, ¿sí? Solamente la saben los que viven ahí. Sí. En la DIMAYOR parece que se maneja eso con el mismo... Con la misma discreción. Ustedes hubo asamblea ayer de la DIMAYOR. Y pues uno de los temas era el regreso del Cúcuta Deportivo. Entonces se reunieron allá. Y como diría señorita Laura, que pase el representante del Cúcuta. Y pasa el representante del Cúcuta. El amigo Cadena. Ustedes le dicen, muestre pues los papeles para darle vía libre al regreso del Cúcuta. Pelecancha. Sí. Y resulta que aparece este hombre. Primer papel. Segundo papel. Tercer papel. Y le dicen, ¿y dónde está el registro actualizado de Cámara de Comercio de Cúcuta? Como reconocimiento al Cúcuta Deportivo. ¡Ah! Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros no hemos traído eso. ¿Cómo te parece Marino? ¿Y entonces? Y entonces pues tuvieron que aplazar eso. ¿Qué para el 30? ¿Qué para el 30? ¿Ya? Pero si estás en ese chicharrón tan bravo. Y tienes el papayazo de que te van a volver a aceptar. Pues hombre, tienes que llevar todos los papeles. No, lo mínimo que debe tener cualquier empresa legalmente constituida es el registro de Cámara de Comercio. ¿Cómo te parece? Y se aparecieron sin Cámara de Comercio. Terrible eso, ¿no? Terrible. No, no, no. Ahí están pintados, hermano. ¿Qué cosa más tenaces? Así son. Bueno, así somos. Bueno, ¿tuvimos sorpresa con Olimpia? Lo que tuvimos fue sorpresa con ese árbitro que no expulsó a ese Felipe Melo, que se le fue encima a un jugador de Olimpia y casi lo manda a la orilla del río. Pero clasificó a Olimpia. ¿Eso te iba a decir? Claro, clasificó a Olimpia. Olimpia. Equipo grande, ¿no? Sacó a Fluminense. A menos que a Fluminense, pues. Equipo con historia. Con mucha historia. Y estamos hablando de... Es que te quiero decir, esto es tenaz. Creo que son nueve equipos brasileros en Copa Libertadores. ¿Cuántos son? Oh, no. Aquí, por aquí tenía... Por aquí tenía eso apuntado. Creo que son ocho o nueve equipos, viejo. No, y en Sudamericana... Contra países de dos representantes, de un representante. Hermano, las opciones que tienen son... Extraordinarias, pues. Sí, no, claro. Claro, claro que sí. Un país con ocho o nueve representantes de un evento, de clubes. ¡Uf! Hay una desproporción total. Desproporción total. Sí, pero como ellos armaron eso para ellos... ¿Sí o no? Sí, claro. Es como en la eliminatoria. Ayer hicimos las cuentas. Si Brasil le ganara a Argentina, porque tenía un partido menos, ¿no? Inclusive. Si le ganara los puntos a Brasil le alcanzarían para ir a Catar y también entraría por repechaje. No, y quedarían clasificados para el próximo mundial. ¿Cómo te parece? Iría a Catar y el resto de los puntos le daba para entrar como por el repechaje. ¿Ah? Sí. No, qué diferencia tan grande con el resto, viejo. Sí, sí. Hay una distancia, pues, que volvió a ser muy evidente. Mira, aquí tengo el dato. Lo estaba buscando. Lo estaba buscando acá. Brasil tendrá siete cupos. ¿Qué tal es? Argentina tendrá seis. El resto de los países, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Perú... A ver, ¿por qué Perú dos veces o no? No, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela conservan cuatro cupos. Los dos cupos restantes corresponden al campeón de la Libertadores 2020 y al campeón de la Sudamericana 2020. De manera, pues, que ese es el dato que acabo de encontrar aquí en San Google. Es una desproporción absoluta, ¿eh? Sí. Entonces, pues, tenía muchas más posibilidades. Fuera de que tiene más fútbol, ¿no? Vamos a empezar por eso. Sí. Que tiene más fútbol por el número de... Más dirigentes. Pero bueno, participantes tienen más opciones. Y más dirigentes, hermano. Más dirigentes, hermano. Entre otras cosas, porque a eso tampoco le volvimos a parar bolas. Nosotros no le volvimos a parar bolas a nuestra representación internacional. No, no solamente de los equipos de fútbol, sino también en la Conmebol, en la FIFA. Y sí, somos amigos de Infantino. Bueno, digo somos por hablar de Yesurún, que es amigo de Infantino. Y cuando Infantino viene, pues, van para arriba y para abajo. Y seguramente cuando Yesurún va, pues, le llevará algún presente a Infantino. Y salen para arriba y para abajo. Y, ah, es que son muy amigos y tal. Ah, listo. Y en Conmebol, pues, con Dominguez pasa lo mismo. ¿No? Muy amigos. Sí, pero eso de qué le sirve al fútbol colombiano. Ahora, ¿cuáles son los logros que hemos obtenido con la vicepresidencia en la Conmebol de Yesurún o con la vicepresidencia en la FIFA de Yesurún? Ahora, volviendo al tema, hermano. ¿Qué repaso, qué ejemplo le están dando las mujeres futbolistas a los hombres futbolistas? ¿Qué ejemplo, por Dios? Yo, te soy sincero, le he dicho más de la oportunidad. Yo al comienzo era muy escéptico con el fútbol femenino. Duraba mucho de la condición técnica de estas muchachas porque no había visto mucho de ese fútbol. Pero viendo ahí a estas muchachas, a esa linda Caicedo y a otras muchachas ahí, hermano. No, no, por el amor de Dios. ¿Qué ejemplo le están dando a los jugadores masculinos de fútbol? Esa entrega, esa vergüenza, esa honestidad para jugar al fútbol en la cancha. Ojalá la mantengan, ¿no? Que no llegue tanto resabio al fútbol femenino. Aunque la mujer no es tan fácil de contagiarse de esas cosas. Aunque todo no es color de rosa, ¿no? Le siento el temperamento, le siento la mentalidad que tanto le reclamamos al jugador, al hombre. Aunque todo no es color de rosa, en estos días creo que te estaba contando el bochinche que hay adentro de la selección de mayores. Sí, 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 sí. Hay un bochinche allá adentro. Sí, yo estoy hablando de la cancha, ¿cierto? No, y este equipo de estas chicas sub-17, pues imagínate lo que están haciendo, es que han ganado todos los partidos, están clasificadas al mundial antes de terminar el campeonato. No, van líderes con Brasil, en el grupo, tienen seis puntos. No, 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 muy bien. Y muy bien por ese técnico también, ¿no? Carlos Paniagua, que es el técnico de ese equipo, que era técnico de hombres, ahora se convirtió en técnico de fútbol femenino. Una buena semilla que dejaba día ahí, ¿no? Ahí hay mucha gente que ha trabajado, ¿no? Sí, claro. Mucha gente que ha trabajado. Mucha gente que ha trabajado. Y el empeño de ellas, yo sobre todo destaco el empeño. Sí. Porque es muy poco tiempo. Sí. Que tiene el fútbol formalizado, el fútbol femenino en Colombia, viejo. Y ya tienen Copa Libertador, y ya tienen título Panamericano, ya están clasificadas a un mundial. Sí. Te digo, pues eso no puede pasar por debajo de la mesa, de ninguna manera. De ninguna manera, hermano. Hace rato, contra viento y marea. Y más, hermano, con esta... Decidia, diría yo. Que están asumiendo este deporte los jugadores nuestros. Es que, mira, hombre. Fueron cinco fechas donde todos los rivales jugaron para Colombia. Y Colombia no fue capaz de ganar un berraco partido hablando del eliminatorio mundialista. ¿Qué nivel tú sacas a Brasil y Argentina y qué nivel tan pobre el de esta eliminatoria, viejo? Ahí en la mitad, entre ese par de grandes, los verdaderamente grandes de este continente, está de por medio de Ecuador, pero ahí para abajo, viejo. Es una mediocridad terrible. Sí. ¿Qué eliminatoria tan mediocre, Ola? Tenaz, 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 tenaz. Estamos luchando por ir al campeonato mundial de Qatar, pero solamente eso. Porque en Qatar, con el fútbol que estamos haciendo, más allá de Brasil y Argentina, los demás, quién sabe, se devuelven rápido. Que, entre otras, tampoco los veo para ganarse un mundial de fútbol, ¿ah? Mucho rato lo dijeron, no es ningún suramericano. Y cuando hablo de suramericano, se habla específicamente de Brasil y Argentina. Los demás somos suramericanos de nacimiento. Porque imagínate cómo están pedaleando los uruguayos. Están pedaleando de una manera impresionante. No, lo de Chile es una pena. No, Colombia, te digo, jugando de manera aceptable. Podría estar cómodo ya clasificado para el mundial. Cómodamente clasificado para el mundial. Sí, porque jugadores tenemos, la base está. Pero hermano, ¿siete partidos sin un solo gol? No, no, muy duro. Te digo, tenaz. Vamos a ver qué pasa. Mira, hasta el viejo Willington. ¿Qué vos conoces cómo es Willington, hombre? Willington es tan tranquilo y casi nunca dice nada y tal. Ya digo, no, no, no. A nuestro técnico se le olvidó atacar. Tenaz eso, vieja. Vamos a ver si contra Bolivia, pues, equipos eliminados, ¿no? Equipos eliminados. Me cuenta Andrés Castro, que lo vio porque yo no tuve la oportunidad. Mira, que César Parías habló ayer con los muchachos de ESPN. Entonces le hicieron la famosa pregunta si Bolivia tenía un equipo de sus 23. Y él contestó, vamos a tener jugadores sus 23. Pero está el primer equipo. Es decir, el equipo grande. El equipo de los jugadores que han actuado en esta eliminatoria. Claro que sin su goleador, ¿no? ¿Ah? Sin su goleador, que está inhabilitado. Sin Moreno Martins. Ese no puede venir. América Forever. Muchas gracias, América Forever. En el Twitter. Hola, señor líder. Cordial saludo. Por favor, sería bueno que entrevistaran a Tulio Gómez. Y le preguntaran si no le da vergüenza de tanto fracaso en América con... Él dice... Él lo dice, no lo digo yo. El salvaje de Osorio. Y estaba mirando por acá, muchas gracias a Fabio Ciza, Marino, que te mandó el video del gol de Baloches. Para mí, es uno de los goles del año. Claro, vamos apenas en marzo. Pero es uno de los goles del año en el mundo. Aquí lo tengo, sí. No solamente en el fútbol argentino. O en el fútbol sudamericano. En el mundo. Vamos a irlo. Sí, 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 sí. Dale, definí. Dale, definí. Mirá lo que hizo Baloches, mirá lo que hizo Baloches. ¿No viste lo que hizo Baloches? ¡Gol! 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 ¡Gol de Baloches! ¡Gol de Baloches! Sí, sí, bailá. Bailá, bailá toda la noche, maestro. ¿Qué gol que hizo Lombardi? ¡Talleres 2! ¡Talleres 2! ¡M0! Toda la velocidad. Bueno. ¿Lo viste? Sí, lo vi, sí, claro. Impresionado. ¡Espectacular gol! Y el narrador pidiéndole que definí, definí, definí. ¿Sabes de qué me hizo acordar de Campuzano? Me hizo acordar de Campuzano, de Jorge Eliezer, por la famosa Malasqueña. ¿Te acordás de la Malasqueña, no? Sí. El gol de Baloches, con la camiseta del Medellín, frente a la Unión Magdalena, donde Malasques sacaba uno, sacaba dos, llegó a la raya, sacó al arquero, se devolvió, volvió a sacar el siguiente, y entonces comenzó Campuzano. ¡Métela, métela, métela, métela! ¿No? La famosa Malasqueña, uno de los goles más espectaculares del fútbol colombiano. A quienes nos escuchan, se los recomiendo que lo busquen, pero lo busquen con la transmisión de Campuzano, que creo que es la que está, ¿ya? De ese gol de Malasque, la Malasqueña, no, ¿qué gol le hizo la Unión Magdalena? Gasparoni, si no estoy mal, era el arquero de la Unión. Te lo sigue cantando todavía, está emocionado. Bueno, ¿qué más me encontré aquí en el Twitter, hombre? ¿Será que Domingo pone a Linda Caicedo? Pregunta a Ricardo Asprilla. Ricardo, por Dios. ¿Cómo ve? Ricardo Asprilla, ¿no? Dice acá, ¿no? En respuesta a Marino Millán, líder Villegas y Colombia Sport, ¿será que Duda Mel la puede alinear, hablando de Linda Caicedo, en el equipo masculino? Terrible eso, hermano. Yo no sé qué estará pensando Rafael Duda Melas. Tengo una idea que puede estar pensando, pero pues... Yo creo que el plantel le está diciendo al técnico, ¿no le queremos marchar? Sí me parece, pues, que el plantel le está diciendo eso al técnico. Más allá de considerar si este o el otro, el que se fue o el que llegó, nada. No, y sobre todo, si él sabe lo que ha pasado adentro. Hombre. Si lo han manejado el equipo como lo han manejado. Si el prestigio que él recupera con el título del Cali... ¿Y por qué digo recupera? Porque es que él hizo una campaña muy buena con la juvenil de Venezuela. Él fue subcampeón mundial de la Sub-20. Ahí ganó todos los honores. Rafael Duda Mel. Pero luego, Duda Mel, como técnico de equipo, tuvo muchos problemas. En Mineiro no funcionó. En Chile no funcionó. Llegó al Deportivo Cali. Después de todo lo que pasó en Cali, llega al Deportivo Cali y recupera parte de su prestigio con ese título del Cali. Pues hoy ese prestigio lo está tirando por la borda con esta campaña tan horrible que está haciendo en el Cali. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Y Duda Mel qué? ¿Por qué no toma una determinación? Hombre, hay que salvarse. Hay que tener la dignidad de decir, un momentico, esto no es para mí. Pero se queda ahí. Entonces usted lo puede leer como quiera. Oye, en el fútbol pues está escrito, ¿no? El éxito de hoy es la historia de mañana. Y vivir de un éxito pues sin buenos resultados. Es que no se le pide que el equipo sea campeón. Lo que no se le acepta es que esté de colero. ¿Me entiendes? Que se pasee por los estadios como un fantasma. Es lo que yo pondero del Tolima. Su permanencia, hermano. En la clase alta del fútbol de Colombia. Ah, no es ganarse un título cada seis meses. Eso es imposible, pues. Pero estar ahí, viejo. Pero es que pasarte de ser campeón a ser colero, eso es una cosa pues terrible. No, 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 no. Y ahora ni siquiera entre los ocho, pues. Y falta lo de la Copa Libertadores. ¿Cómo te parece, pues, el compromiso de la Copa Libertadores? Con este nivel del Cali. Sí. No, no, no. Horrible eso, horrible. Sí. Horrible. Ahora, hermano, a mí sí me inquieta mucho cuando nadie sabe qué está pasando. O cuando saben qué está pasando, pero todo el mundo está en el tapen-tapen. Sí, te digo, la declaración, pues, para su hinchada, para los medios. El jugador no sabe qué está pasando, el dirigente no sabe qué está pasando, el técnico no sabe qué está pasando, el asistente no sabe qué está pasando. Y eso que me ha parecido la otra frase, ¿no? Todos somos responsables. Sí. Es que te digo que tenaz eso. Sí, y la América es una historia repetida, ¿no? Un día sí, un día no, un día sí, un día no. América es como unas damas que de jóvenes, de adolescentes, se deben saber, galindo, le llamábamos calientaguegos. ¿Qué tal pelada que...? Ese es calientaguegos, hermanos. América está en ese plan. Está en ese plan. ¿Ah? Ya. Alegría de gallo Capón, también lo voy a decir siempre. Sí, alegría de gallo Capón. Alegría de gallo Capón. Con M al final, Capón. Entonces, viejo. Si ibas a la América hoy, ah, mejoró, que no sé qué vaina y tanta, al siguiente partido. Un desastre. Otro partido. No, que en América mejoró, que tal cosa que es. No, viejo. Es una irregularidad, pues, hermano. Y ya, Osorio no lleva 20 partidos, ni 10 partidos, ni 5 partidos. Te lleva un rato de trabajo. Y no se estabiliza la producción del equipo. No se estabiliza la producción del equipo. Ayer la asistencia del Pascual, yo no sé cuánto fueron, pero creo que vamos a detener a mil personas ayer. Oh, buena. Tienen esa fortuna, ¿no? Tienen esa gran fortuna. Tienen hinchada. El fútbol tiene esa ventaja, que entre más fracasa, la gente más lo sigue. De ahí en adelante, nada más se perdona. Los fracasos en la vida tienen muy poco perdón. En el fútbol no tiene esa ventaja el fútbol. Se da por eso que los argentinos le llaman a las hinchadas, cuando refieren a ellas, la gilada. Así llaman los argentinos a los hinchas, la gilada. Y viste cómo vino la gilada. ¿Me entiendes? Por eso, a ver, lo recuerdo. Ya me acordé. Álvaro Cepeda Zamudio. Escritor, periodista, arranquillero, de la famosa Gallada, ¿no? De García Márquez, de Fuenmayor, de Obregón. Álvaro Mutis. De Álvaro Mutis. De la famosa Gallada, de la cueva, en Barranquilla. Y Álvaro Cepeda Zamudio, hablando de Junior, dijo, Junior es la querida de Barranquilla. Y le leí un escrito muy bueno a Gozahín sobre ese tema. Y entonces, Gozahín vivía preocupado, o no entendía muy bien el por qué. Y un día, averiguó con Cepeda Zamudio. Y Cepeda Zamudio le dijo, porque es que a la querida se le perdona todo. ¿Qué tal esa definición? Por aquí me pregunta Alex, Don Marino, tengo una inquietud. Cuando estaba pecoso dijeron que estaba enfermo, loco, que repetía a cada rato lo que decía, que regañaba mucho, gritaba, que no se controlaba, que ni fu ni fa. Al final se inventaron algo y lo sacaron. ¿Y Osorio qué? Sí, a mí una de las razones que me dio un miembro de Junta Directiva de la América fue esa. Más palabras, más palabras, menos que estaba Zenil. Porque ya estaba entrando, pues, en una etapa desconcertante. Ah, yo no creo que sea eso. No, eso por lo que te cuento. Fue la versión que me dio un dirigente. Yo creo que es un problema de control emocional. Y ya el Alzheimer lo estaba invadiendo. Eso dijeron de Pecoso Castro. Él olvidaba cuál era el partido que recién había jugado. Él olvidaba cuál era el rival que iba a enfrentar. Todo eso dijeron de Pecoso Castro. Mira, cuando se quieren tirar a Marino Millán, dicen tres cosas. La primera, que está loco. La segunda, que es Robert Tulio. Y la tercera, que es Margarito. Entonces, hermano, cuando hay quien tirar a una persona, le dicen cualquier cosa. Cualquier cosa la inventan. Hombre, yo lo que creo, sinceramente, es que el momento emocional que está viviendo, Osorio, no lo ha podido controlar. Y entonces está dejándose atacar por todos sus fantasmas. Y esos fantasmas son los que le afloran. ¿Eso que hizo ayer de pisar a ese muchacho? No, hombre. Por favor. Qué bajeza. Eh. Qué bajeza de salidas. Eh, no, no. Bueno, fútbol de hoy, ¿qué tenemos, líder? Revísame la parrilla, hombre. Pues, hombre, tenemos Liga de Campeones de Europa. A ver, un momentico, que es que me cogiste acá. Me cogiste como, como Arregui tomó ayer a los defensas del Medellín, a los defensas de la América. Sí. Mirando por otro lado. Hoy, Liga de Europa. Estrella Roja está jugando con Rangers. Está ganando el equipo escocés 3 a 0. En la serie. 12.45. A ver, Andrés, si miramos los resultados, para que nos podamos despedir con los resultados actualizados. A ver, por favor. Bueno, voy a seguir aquí, acá. Eh, Bayern Leverkusen está jugando con Atalanta. La serie la ganan los italianos 3 por 2. 3 por 2. Galatasaray frente a Barcelona, 0-0 la serie. A las 3 se le entra el Frankfurt. Eh, Rafael Santo Borré. 2 a 1 ganan los alemanes al Betis. Y el León, ¿no? Le está ganando al Porto en la serie 1-0. El León a Porto de Mateos Uribe. Ese partido será a las 3 de la tarde. Eso es lo que tenemos en la jornada del fútbol de Europa. Ahora, en la jornada del fútbol de Colombia, hoy vamos a tener, a las 7.45, Nacional frente a Jaguares. Y con eso, pues, seguimos avanzando en la fecha número 11 del Campeonato de Fútbol Profesional en Colombia. Bueno, líder, mañana tenemos viernes musical y deportivo. Espero que nos salgas con una sorpresa bien buena. De una vez, voz femenina. ¡A carajo! Música que llega al corazón. Estrella Roja le gana 1-0 a Ranges, minuto 14. Hizo un cambio de frente, me dejó, fue loco. Salí pese el primer palo y por al segundo. Vaya el Leberkius en empata 0-0 con Atalanta, minuto 17. Dominicana ella. Ajá. Hasta ahí te doy pistas. Una mujer en su juventud bonita, atractiva. Sí. De buena estatura, cantante, actriz. ¿Qué más te puedo decir? Sí. Tuve un entrañable amigo, que fue Camilo Sexto. Ya. Bueno. Ya. Mañana te la suelto. Agarré terminal. Bueno, mañana... Carrasco. Sí, mañana te la... Agarrita Carrasco. Como el aeropuerto de Montevideo, el aeropuerto de Carrasco. Ángela Carrasco. Sí. Ángela Carrasco la invitada mañana. Qué bueno, hombre. Qué bueno. Para estar preparado, ¿no? Estar preparado. ¿Cómo? Bella. Bellísima. No, ya está Carlosonga, ya está cuchara como nosotros. Pero es que usted quiere que a todo el mundo le pase el tiempo. ¿Usted qué está creyendo? Sí, sí, pero algo se conserva. Cada quien guarda algún rasgo, ¿no? Que envejecer con dignidad. De su exitosa juventud. Sí. ¿Alguien guarda un rasgo? Yo la conocí a ella. Te voy a preguntar esto para irnos. ¿Tú sabes qué? La traté hace unos, qué, unos 10 años, tal vez ahí en Caracol. Ya. Llegó ahí para alguna entrevista, se iba a presentar por acá y tuve la oportunidad de saludarla y conversar dos minutos. Ya. ¿Qué me ibas a preguntar? Debe ser esta pregunta. No tiene nada que ver con deporte, pero es un tema en Colombia de todos los días. Twitter de Francia Márquez Mina. Ah. Recibí invitación de la campaña de Sergio Fajardo para hacer su fórmula vicepresidencial. Sí. Dijo. Agradezco tener en cuenta nuestra lucha. No aceptamos por dos razones. Uno, somos el pacto histórico y haremos el cambio para nuestra gente. Y dos, en mi comunidad me enseñaron que la palabra se honra. Y luego viene la respuesta de Sergio Fajardo. ¿Qué dice Sergio? Buenas tardes, Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. La fórmula de Luis Gilberto Murillo, gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación. Dos versiones míos. Por acá me dice el amigo Gustavo Luna, como siempre dos versiones. Palabra contra palabra. Oiga, pero desde cuándo, ojalá Dios quiera, ¿no? Ojalá Dios quiera. Que por fin la vicepresidencia del país sea importante. Ojalá. Digo yo. Porque ese puesto de vicepresidente ha sido un puesto más figurativo que cualquier otra cosa, ¿o no? Fíjate, por ejemplo, que esa vicepresidenta de Estados Unidos, una mujer muy atractiva. Te cuento que es bastante atractiva. Sí. Pero le he preguntado a gente de allá, residentes, y me dicen, ni suena ni truena. No sé qué tan cierto sea. No sé qué tan cierto sea. ¿Será? Pues eso me dicen, residentes allá, a no ser que alguien me escriba ahora en Estados Unidos. Usted ninguno tiene entendido que la vicepresidenta, bueno, o la figura del vicepresidente, pues es la persona que tomaría el país en caso tal de que el presidente no esté. Básicamente, básicamente es eso, la función de la vicepresidente. Kamala Harris. Es como una mujer agradable. Kamala Harris. Pero bueno, ahora, pues que la vicepresidente, que la fórmula vicepresidencial, que sea la gran preocupación ahora y tal. Esa mujer es muy atractiva. Yo espero, pues, que esa figura vicepresidente ahora, con tanta expectativa, haya cambiado. Porque es que los últimos vicepresidentes del país... Ay, mijo, por Dios. Sí, es una mujer muy atractiva. Kamala Harris, ¿no? Sí, Kamala Harris. Me parece una mujer muy, muy atractiva. Una mujer muy, muy bonita. Muy elegante. Tiene una trayectoria amplia en el servicio público. Fue, si no me engañó, como fiscal de San Francisco. ¿Qué? De California. Y bueno, no sé cuántos periodos senadora de los Estados Unidos. Es californiana. Y... Y eso me dicen, ¿no? Que ni suena ni truena, yo no sé. Yo lo vivo allá y... No estoy muy documentado sobre lo particular. Bueno, líder. Bueno, joven. Le deseo un buen almuerzo. Le espero... Espero que... Que me le vaya muy bien. Que hoy, en conexión a las seis de la tarde, esté brillante como siempre. Y mañana nos vemos aquí. Por lo que no me maquillan, que me veo tan brillante. Por lo que no me maquillan, por lo que me veo tan brillante. Una cita. Con Ángela Carrasco. Bueno, señor. Bye, bye. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Son dos máximos. 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 Son dos máximos.